¡Bienvenido! Así nos recibían los alumnos de la Escuela de Música y Danza Maestro Chapí, en un derroche de talento y dedicación sobre el escenario que ponía la nota final al curso escolar. El viernes nos regalaban el primer concierto de música de verano en el Centro Polivalente de Peñas Alvas, manejando cualquier instrumento con el entusiasmo del primer día, pero la experiencia ya del recorrido realizado. Y remataban artísticamente con el Festival de Danza en el pabellón Vega-Retuenga, un despliegue de bailes de diferentes estilos y para todas las edades que deleitaron al público y amenizaron la noche del sábado. Música y danza para cerrar las clases y celebrar la entrada del periodo vacacional con el colofón artístico que merece la ocasión. Gracias. Aplausos. Gracias.